Estamos viendo tus videos Me gustan mucho Y te felicito Están muy lindos Ese es el premio a la perseverancia Tiene que ser así De lo contrario no consigues nada Solamente a ese flemático con el que has peleado Aprende a ser así de flemático Para que puedas también tu cansar Ahora te voy a pasar con Reniel Quiero que lo mires al pape Elías No, tú, tú, tú Porque me da cosita Saluda No, no le digas nada Es el pape Está viendo Cómo Qué carro se va a comprar Está revisando todos los folletos Para ver qué carro se va a comprar Hazle adiós papá A Renan Ya lo has visto a Renan Ahora vas a ver a Reniela Hola Estamos viendo tus videos Y me gustan mucho Me gustaría estar ahí Para decirte Porque me emociono No contigo Yo me acuerdo cuando me llevabas A tus peleas Y bueno Por videos también Entonces decidimos hacerte un video Para mandártelo también a ti La Nani La Nani La extrañamos mucho Bueno, hemos visto a Alisa hace poco Y está hablando como una lora Entonces me hice acordar a la Nani Porque tenía casi la misma edad Está hablando de Alisa La hija de Chetty Sí, entonces estábamos pensando en la Nani Y decir Cómo estar hablando la Nani Y todo Qué pena Pero bueno Ojalá nos pudieras mandar más fotos Bye Chao Ojalá nos manden más fotos de la Nani Que queremos verla Cuéntanos cómo está todo, ok Chao Chao